La vida sería aburrida si todos fuésemos perfectos. Los errores son buenos, nos ayudan a mejorar, a aprender y a veces pueden llegar a resultar muy divertidos incluso. Como yo lo único perfecto que tengo es la cara de tonto que pongo cuando me estrujo los sesos pensando ideas para un guión, soy alguien que comete errores y por ello es hora de realizar un subimasen extremo y reconocer mis fallos en un nuevo top de meteduras de pata en mi canal que actúa como secuela de aquel que hice hace 4 años. Eso sí, ten cuidado con el puesto número 6 de este top porque contiene un spoiler de Borderlands 3. Aunque por otro lado, ¿qué importa un spoiler de una pésima historia como la que tiene ese juego? Número 6 El destructor con el que se fusiona Tyreen en Borderlands 3 sí que es el mismo destructor del primer Borderlands. Cuando hice el detallitos bien gordos de Borderlands 3 dije que no tenía mucho sentido que Tyreen se fusionase con el bicho nuevo llamado el destructor y que no era el mismo destructor del primer Borderlands. Pero tal y como algunos me comentaron, lo cierto es que sí que es el mismo destructor, lo cual irónicamente hace que todo tenga mucho menos sentido aún. A ver, ¿por dónde empiezo? Primero, el destructor es el guardián de la primera cámara de Pandora, es el jefe final del juego, un monstruo tentacular enorme y feísimo con un ojo gigante que dispara rayos láseres que hacen pupita y tu trabajo es matarlo. Repito, matarlo. El destructor muere al final de Borderlands 1. Segundo, en Borderlands Pre-Sequel Jack el Guapo construye un rayo láser gigante en la estación espacial Helios usando el ojo del destructor y Perion lo arrancó del cadáver, de hecho. Cuando Moxie, Lilith y Roland descubren esto, destruyen el ojo, Jack intenta reconstruirlo pero fracasa. Tercero, en Borderlands 2 algunos personajes mencionan que el destructor está muerto y que por eso Jack el Guapo quiere abrir la segunda cámara, la del guerrero. E incluso cuando vas a Opportunity hay una plaza donde Hyperion te cuenta cómo Jack el Guapo mató al destructor, que fue lo del ojo en realidad. Bien, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo coño es posible que en Borderlands 3 Tyreen se fusione con el destructor si el destructor está muerto? Y lo especifican varias veces a lo largo de la saga. Diablo, si es que ni siquiera el aspecto del bicho es el mismo, de hecho es más pequeño y diferente al original. ¿No debería ser aún más grande al estar fusionado? Y en el 3 tampoco hablan de resucitar al destructor o algo así. Tienen los cojones de decirte que no murió en realidad. ¿Y el ojo láser del pre-sequel qué? Hay gente que dice que Gearbox no quiso hacer canónico el pre-sequel. Pero entonces, ¿por qué en el DLC del 3, el casino de Jack el Guapo, que sí es canon, aparece Timothy? El doble jugable de Jack el Guapo haciendo algunas referencias a lo ocurrido en Elpis. Es decir, en el pre-sequel. Es como si en Gearbox fuesen tan estúpidos como para considerar el pre-sequel como canon y no canon al mismo tiempo. Y por si todo esto no fuera suficiente, encima en el 3 invocan al destructor desde otra cámara diferente a la del primer juego. Cosa que es imposible según el propio lore del juego, porque cada cámara ya tiene su guardián correspondiente. En resumen, no tiene absolutamente ningún puto sentido. Por algo todo el mundo está de acuerdo en que la historia de Borderlands 3 es una putísima mierda. Yo, por mi parte, admito este pequeño error que tuve, pues al final sí que era el destructor de verdad. Aunque eso no tenga absolutamente ningún sentido, pero bueno. Puesto número 6 del top. Número 5 Esos fallos tontos que dijiste sobre Yakuza 4 y 5 porque aún no los habías jugado cuando hiciste el vídeo. Como gran fan de la saga Yakuza que soy, no me puedo perdonar los errores tontos que cometí cuando hablé de Yakuza 4 y 5 en el vídeo La Genial Saga Yakuza. Cuando hice ese vídeo recomendando a la saga, había jugado a la gran mayoría de los juegos. Pero el 3, 4 y 5 no. Nunca los pude jugar en su momento, hasta que mucho tiempo después, por fin los pude jugar en sus versiones remaster. Y cuando hice el vídeo aún no los había jugado y se nota. Cuando hablé de Yakuza 4, dije que Saejima se escapaba de prisión con el villano del tercer juego, que buscaba vengarse de Kiryu. Pero esto no es cierto, ya que Gohamasaki no es el villano principal de Yakuza 3, sino un villano secundario. Y cuando escapa de la cárcel en Yakuza 4, no busca vengarse de Kiryu, sino redimirse y pedirle perdón por haberle intentado matar en el tercer juego. Cuando hablé de Yakuza 5, dije que una de las tareas exclusivas de los protas, concretamente de Shinada, era entrenar un equipo de béisbol. Pero esto es un error, porque lo que haces en realidad es jugar en una jaula de bateo similar a las ya vistas en la saga, solo que esta vez con una historia secundaria sobre el pasado de Shinada y su rivalidad contra un antiguo compañero de equipo, que le acusa de haberle arruinado la vida. Moraleja, no fiarte nunca de lo que digan las wikis. Quizás tendría que haber esperado haber jugado primero a Yakuza 3, 4 y 5 antes de hacer aquel vídeo recomendando la saga, pero supongo que mis ganas por hablar de la franquicia y recomendarla a todo el mundo eran mayores. Así que pido disculpas. Ay, bueno, no pasa nada. Número 4 La psicofonía que pusiste del Palacio de Linares en realidad es de la Diputación de Granada. En el top 8 lugares malditos de España puse en el puesto número 7 una psicofonía real creyendo que pertenecía al Palacio de Linares. Pero lo cierto es que me equivoqué de puesto, ya que esta psicofonía en realidad es del edificio de la Diputación de Granada, que ocupa el lugar número 3 del mismo top. Este error lo cometí al no comprobar si efectivamente la psicofonía era de la Diputación de Granada, porque de donde me lo descargué señalaban que formaba parte de un conjunto de psicofonías grabadas del Palacio de Linares. Me te duro de pata mía por no haber contrastado mejor la información. Sabiendo ahora esto, y aunque el lugar ya no exista, imagínate que tú eras un empleado del edificio de la Diputación de Granada y de repente escuchas esto. Sin duda, hubiese sido hora de salir por patas mientras te cagabas la pata abajo. Pequeño fallo mío, número 4 del top. Número 3 La espada de Hans el Cubanito sí que tiene sentido que se rompa con el hielo porque el acero puede partirse al congelarse. Sí, en mi crítica a Frozen mencioné que era muy improbable que la espada de Hans se rompiese en varios trozos al chocar contra la estatua de hielo de Ana, pero lo cierto es que hubo gente que me comentó que técnicamente sí es posible que ocurra si el acero o el hierro de la hoja se enfrían demasiado hasta congelarse, ya que al fin y al cabo una espada no es un arma tan maciza y resistente como un martillo, por ejemplo. Sin embargo, esto no explica por qué la estatua de hielo de Ana resulta completamente ilesa cuando la espada la golpea. Como mínimo, la mano de Ana tendría que haberse reventado en mil pedazos con el impacto. ¡Es hielo, joder! ¡Una puta estatua de adamantium! Pero en fin, ¿qué esperar de una película cuya historia carece totalmente de sentido? Con trolls que hacen magia y no se molestan en ayudar a Elsa a controlar sus poderes mágicos ni pueden curar a Ana. Un villano que se acuerda de que es el villano cuando la película se va a terminar y que ni siquiera aprovecha para matar a Elsa en las dos o tres oportunidades que tiene y para rematar la existencia de Olaf. Nada más que añadir. Pero en fin, un error es un error. Me equivoqué con la espada de Hans, así que lo siento. Al menos yo admito mis errores, no como Disney cuando la caga. Número 2 No haber hablado más sobre las versiones portátiles de los juegos de Harry Potter. En el vídeo que hice hablando de los juegos de El señor Potter. Apenas mencioné las versiones portátiles. Y esto se debe a que prácticamente apenas los he jugado. Y no me gustaron mucho los gameplays que vi de ellos. Pero parece ser que a bastante gente sí que les gustan estos juegos de Game Boy. Más de lo que me imaginaba, de hecho. Y vaya que me lo hicieron saber. Hubo revueltas en las calles. Gente encendiendo antorchas y afilando sus guadañas. Peticiones masivas para zarandearme. Turbas enfurecidas en mi puerta. Incluyendo un señor de Burgos que se había perdido. En fin, un horror, vamos. Por tanto, admito mi error. Y pido disculpas a todos. Tendría que haber hablado un poco más de estas versiones portátiles de los juegos de El señor Potter. Sobre todo teniendo en cuenta que a tanta gente pareció gustarles mucho. Tanto la piedra filosofal como la cámara secreta de Game Boy Color eran juegos RPG por turnos que estaban más inspirados en los libros que en las películas. Bastaba con mirar a Ollivander para saberlo. ¿Pero este quién es? Por su lado, las versiones de Game Boy Advance de estos juegos eran más aventura como el resto de versiones, pero con una perspectiva aérea. El prisionero de Azkaban en portátil solo tuvo versión de Game Boy Advance. Y curiosamente, este era como los de Game Boy Color. Un título RPG por turnos con los tres protagonistas. Y donde los hechizos actuaban como las técnicas especiales de los personajes. Sea como sea, el daño ya está hecho. Al parecer, cometí un error gordo al no haberlos mencionado como es debido en su correspondiente vídeo. Así que lo siento, no volverá a ocurrir. Hasta que ocurra otra vez. Número 1 La perra de 101 Dalmatas no pareciente un cachorro. En el vídeo de esas odiosas secuelas Disney, posiblemente dije una de las tonterías más grandes que haya dicho en mi canal en los 14 años que llevo haciendo vídeos. Aún no tengo ni idea de en qué cojón estaba pensando para decir semejante chumina tan loca digna del mundo de Bobo Bobo. Perdita, la perra de 101 Dalmatas, en realidad solo pare unos 15 cachorros. El resto de los Dalmatas estaban secuestrados y acabaron siendo adoptados por Pongo y Perdita para evitar que fuesen asesinados y convertidos en abrigos por Cruella de Vil. Algo tan simple como eso se convirtió en una ida de olla descomunal cuando dije que Perdita paría 101 cachorros de manera absurda. Como si fuera una máquina de procreación absoluta con un nivel de fertilidad infinito. Lo siento mucho. Creo que debería echarle otro vistazo a la película de 101 Dalmatas. Se nota que llevaba demasiado tiempo sin verla. Sin duda fue un error tan bochornoso que merece quedarse con el primer puesto de este top de meteduras de pata. Y espero no tener que hacer un tercero. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.